El perrito de Rita Dile a Rita que cambia un perro por una perrita Plancha plancha con cuanta plancha El hipopótamo hipo está con hipo ¿Quién le quita el hipo? Al hipopótamo hipo El hipopótamo hipo Una tortuga El hipopótamo hipo Ay perdón Tigre Cuando cuente 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 Le comienzo un perro Plancha plancha con cuanta plancha Cuentos cuentas porque si no sabe no cuente ¿Cuántos cuentos cuentas? Claro ¿Con cuanta plancha? Tres trigue Tres trigue Tres trigres Tres trigres Tres Tristes 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 Tres tristes tigres comen trigo en un trigal Tanto trigo tragan que los tres trigres tragones con el trigo se tragan tanto Tres trigo 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 Gracias por ver el video.